Un intruso, fuera de control, que comienza sin recordar, una instantánea familiar, y que a través de los cables, crea juegos sin fronteras. Nadie de nosotros, lleva una vida normal, como Vico, en el ritmo del calor, en San Jacinto, como un shock de mono, como un beso de vida. Hoy martes en punto de las 8.30 de la noche, Peter Gabriel. Traviste sus letras. Aquí en WFM 96.9